¿Cuáles son los ejes, características y estructura del currículo sugerido para inglés? El currículo sugerido de inglés busca fortalecer la formación bilingüe en el Sistema Educativo Nacional. Antes de abordar los ejes y características, conviene aclarar que en esta propuesta el currículo se concibe como un sistema con componentes que se relacionan entre sí, de manera simultánea y abierta, en el contexto escolar. Profundicemos en los componentes de esta propuesta y de dónde surge cada uno. Este currículo parte de las necesidades y realidades del contexto escolar, y estos a su vez responden a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué incluir en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés? 2. ¿Cuándo abordar esta enseñanza y aprendizaje? 3. ¿Cómo abordar esta enseñanza y aprendizaje? 4. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar el aprendizaje? Entremos en materia. Conozcamos los ejes y las características que definen esta propuesta. Ejes curriculares. 1. Transversalidad. 2. Enfoque sociocultural. 3. Diversidad y... 4. Equidad. Profundicemos en los ejes. El primero es la transversalidad, donde se establecen conexiones entre lo académico, lo científico y lo cotidiano, mediante temas interdisciplinares que orientan la formación integral de los estudiantes. La transversalidad fomenta la enseñanza del inglés, como vehículo para la transformación social, humana, científica y profesional del estudiante, a partir del diálogo entre distintas disciplinas. Los temas transversales son... 1. Sostenibilidad. 2. Salud. 3. Globalización. 4. Democracia y paz. Ahora pasemos al siguiente eje. Enfoque sociocultural. Promueve el desarrollo de experiencias significativas en el aprendizaje del inglés, a partir de la interacción entre pares y la mediación del docente. La comunidad educativa podrá ver reflejado este enfoque en toda la propuesta, especialmente en las funciones expuestas en cada uno de los Scope and Sequence y mallas curriculares por grados. De esta forma, el docente podrá tener una visión clara del uso en el contexto del inglés y así construir sus actividades de aprendizaje y de evaluación. Otro de los ejes de esta propuesta tiene que ver con la multiplicidad cultural, social y demográfica de nuestro país. Por consiguiente, se considera como tercer eje fundamental la diversidad, entendiendo que la propuesta debe ser lo suficientemente extensa y flexible para llegar a un público abierto y multicultural. Cabe resaltar que la diversidad supone reconocer formas distintas de enseñar y evaluar el aprendizaje del inglés para un pleno desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural. Pero aún hay más. El último eje es la equidad, el cual reconoce el derecho de todos los estudiantes colombianos a una educación de calidad, en igualdad de oportunidades, donde se tenga en cuenta la diversidad del país, pero a su vez se dé un marco que inspire acciones en el aula hacia la innovación y la calidad. Ahora que conocemos los ejes curriculares, definamos las características de la propuesta. En esta se reconoce la autonomía institucional y sus particularidades. ¿Podemos ajustar esta propuesta a las necesidades de cada institución? ¡Claro! Por eso es adaptable, porque se ajusta a factores como el entorno institucional, los proyectos internos de bilingüismo, la intensidad horaria de la asignatura y el acceso a materiales didácticos. ¿Flexible? ¿Qué tanto? El currículo es completamente flexible a contextos reales, cambiantes y dinámicos. Dicho de otro modo, las instituciones definen cómo abordar este proceso ya sea adoptando, modificando o ajustando cada uno de los elementos pertenecientes a la propuesta. Por ejemplo, podemos alternar los ejes transversales con otros que se acerquen más al contexto de nuestra ciudad o municipio. Es un derecho del docente innovar y mejorar esta propuesta. Concluyamos entonces. Los ejes y las características del currículo fueron diseñados para incentivar la creación de espacios de diálogo al interior de las instituciones y potencializar la formación integral del estudiante. Para conocer más de esta propuesta de Currículo Sugerido de Inglés, lo invitamos a consultar los documentos en línea a través de www.colombiaaprende.edu.co slash colombia bilingüe Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.